En las cámaras, en mi guapa Paco, en el radio, con Pagayo Para la familia González, con mucho gusto a los real, márquenle con Bacheo Organizados todos, tengo el pintazo que hay nuevo negocio Siempre brincamos al toro, pa'l norte, en su ladrón, la transporto Y ahí agarramos bien el jade, procedente de la tierra del aguacate Respando de los menores, los viejos saben Que con nosotros por hoja que mate La ruta está bien marcada, damos vuelta la luna americana Desde el 161, las oficinas están ubicadas Son de letras que resaltan, que cada toque TVG se ven las calcas Representan la familia, siempre está unida Es como crecimos nuestra compañía Los campos de California, la agricultura, el lugar que trabajan Dicen que en el noche corto ver a nuestra gente alivianada Todo ha sido derecho y como todos que al dormir ponen la alarma Pues hazlo una referencia pa' que lo sepan Que ya hay billete fuera de la mañana Somos cinco los hermanos involucrados en este negocio Con la misma meta todos y con la chiva nos queda el apodo Bendecidos desde el cielo, los llanos pasos que en la mesa nada falte Siempre gente con la gente, saludos cordiales De la familia González Me quedo como te gustó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!